Las emociones hacen parte de nosotros y se manifiestan en nuestro día a día para conectarnos con esas memorias personales e incluso transgeneracionales. ¿Cómo está hoy tu salud emocional? ¿Cada cuánto y de qué forma te visita la alegría, la tristeza, el enojo, quizás esa sensación de frustración o ese sentimiento de abandono? Pues bien, desde Vibra Conexion hemos creado para ti la serie Rastreando mi Código Emocional. Un espacio donde podrás identificar, reconocer y gestionar de una forma adecuada todos estos conflictos emocionales que se pudieron crear desde tu infancia e incluso antes. Mi nombre es Mónica Betancourt y te invito a participar de este espacio en Vibra Conexion. Mónica Betancourt Mónica Betancourt Mónica Betancourt